Y hace 200 años, Francia recogió a Artigas e inició lo que es el Instituto de Asilo del Exiliado Político. Y esto es un homenaje justamente al nacimiento de casi de nuestra hermandad, ¿no es cierto? Y nos parecía que era necesario hacerlo en un lugar donde tantos paraguayos vienen todos los años, desde hace muchos años, este es un lugar de los paraguayos en Punta del Este, más de 10.000 vienen todos los años, y era bastante pocona la plaza, estaba bastante deteriorada y nos pareció que ponerla en valor era algo que merecía. Bueno, hace poquito le pusimos la bandera y están flameando la bandera de los dos países hermanos desde el año pasado y hoy el gusto de Rosar de Paraguay, que el gobierno paraguayo eligió para instalar en esta plaza. Así que estamos contentos porque forma parte de una relación de hermanos que se viene profundizando. Está de alguna forma uniendo dos hitos históricos, como son la cercanía de nuestro proceso José Artigas a su ostracismo en el Paraguay y la generación del Instituto del Derecho de Asilo, que fue justamente el hecho histórico que motiva cómo Artigas se acerca al Paraguay en el lejano 1820, una vez que se sabe derrotado en la provincia oriental por el imperio portugués y por el centralismo porteño, y encausa su horizonte hacia la tierra donde gobernaba el doctor José Gaspar de Francia. En este momento histórico también para el gobierno departamental acá en la plaza Paraguay, de alguna forma se rinde homenaje a esos dos hechos. Yo le decía recién en el discurso, si hay algo que tiene sabio el tiempo, es que nos ayuda a encontrarnos con la verdad. Y esto forma parte de esa puesta a punto, saldar algunas deudas que el Uruguay tiene con Paraguay, que lo empezamos a hacer desde el departamento y el gobierno de Maldonado. Gracias.